Pasamos a relatar los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de hoy 31 de marzo. En primer lugar, la Consejería de Presidencia actualiza y mejora los procesos de selección y de acceso a nuestra Administración a través de un decreto que regula las nuevas competencias de la ECLAB, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Esta escuela, como ustedes saben, ofrece formación a todos los empleados públicos de la comunidad, en la Administración Autonómica, a entidades locales, al personal de las universidades públicas y desde enero de este año también al personal de las Cortes de Castilla y León y a las instituciones propias. Se fundó, como saben ustedes, en 2015 y pasó de formar a 15.000 empleados públicos del año a 28.745. Esta escuela ha hecho 716 acciones formativas el pasado año. Y pretendemos también que sea la ECLAB la que, a partir de ahora, participe en la selección de los empleados públicos de nuestra comunidad. Se trata, por tanto, de un decreto que viene a renovar las funciones y la organización de esta escuela que para el funcionamiento de esta Administración es esencial. El Gobierno autonómico aprueba una subvención de 10 millones de euros a Sodical destinada a impulsar proyectos de reindustrialización y a la creación de un total de 1.250 empleos. Se trata de una ayuda directa de 10 millones que va destinada a generar una inversión inducida de otros 58 millones de euros y a la creación, como digo, de esos 1.250. Esta subvención se va a realizar a través de la participación en el capital social de las compañías o a la concesión de préstamos participativos durante el periodo 2021-2023. Nos acompaña hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente, que dará cuenta de la aprobación del decreto que corresponde a su consejería. La Consejería de Sanidad destina más de 10 millones de euros a dotar a Castilla y León de medios de lucha contra el coronavirus, equipos de protección, test y otro tipo de material que verán relatado en la nota hospital por hospital, área de salud por área de salud. La Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades aporta 9.000 euros a la Red Española de Albergues Juveniles para promocionar los alojamientos de la comunidad. Se trata de apoyar a la Red Española de Albergues Juveniles promocionando estos alojamientos a través del Instituto de la Juventud de Castilla y León, que impulsa el uso de estas instalaciones con una amplia oferta y plazas de actividades de ocio. La Consejería de Educación aprueba más de 8,3 millones de euros para el programa de inversiones 2016-2022. Se trata, en concreto, de este sexto año. La subvención asciende a 8.308.000 euros que se distribuyen en un millón para la Universidad de Burgos, 3.808.000 para la Universidad de León, 2 millones para la Universidad de Salamanca y 1,5 millones de euros a la Universidad de Valladolid. Son actuaciones destinadas al mantenimiento y rehabilitación de infraestructuras y al equipamiento y encaminadas también a favorecer el avance científico y tecnológico de nuestras universidades. También se pueden incluir actuaciones en materia de eficiencia energética y sostenibilidad que permitan un mejor ahorro energético. La Consejería de Educación suprime el máster universitario en arquitectura a petición de la IE Universidad. La Consejería de Cultura destina más de 250.000 euros a las Juntas de Cofradía de Semana Santa de Castilla y León para acciones culturales y de difusión y promoción turística durante la Semana Santa del 2021. También la Consejería de Cultura y Turismo otorga 60.000 euros a la Fundación Atapuerca para la Campaña de Excavación Arqueopaleontológica de 2021 en los yacimientos que tiene en la Sierra de Atapuerca. Se destinan también otros 14.000 euros para actuaciones en el espacio cultural de las médulas en la provincia de León. Queríamos comunicarles también hoy otro par de asuntos, que son el resultado de la encuesta de satisfacción del 012, que tenemos aquí. Bien, se trata, como todos ustedes saben, de un servicio de la Administración Pública de la Junta de Castilla y León de atención al usuario que resuelve, informa, tramita y responde a nuestros ciudadanos y que en este año, en este año tan complejo, ha tenido un resultado extraordinario. Esta encuesta se hace de manera anual, tiene un margen de error del 3% y un nivel de confianza del 99%. Básicamente hace cuatro preguntas y han sido un total de 1.885 las respuestas obtenidas. Y como ven ustedes, el nivel de satisfacción con este servicio es máximo. Es el año en el que mejores resultados se ha obtenido. Para nosotros es muy importante porque ha sido un año muy difícil en el que este servicio ha dado lo mejor de sí mismo y ha proporcionado a los ciudadanos de esta comunidad una manera de acceder a la Administración que estaba vedada mediante el confinamiento, en los días más duros del confinamiento. El trato, la información recibida y la calidad de servicio han sido considerados muy buenas, excelentes. Es el mejor resultado desde el año 2011. La puntuación obtenida es un sobresaliente y el número de personas que recomiendan el servicio 012 son la totalidad de los encuestados, el 100%. Esto no nos había ocurrido ningún año. Estamos muy satisfechos del trabajo de los empleados del 012, los trabajadores del 012 y por esto queríamos resaltarlo. Queremos también comunicarles hoy que ya está accesible en la página de transparencia el reparto de la publicidad institucional. Saben que este es un compromiso de este Gobierno, hacer accesible a toda la población la contratación de medios de publicidad institucional en los diferentes medios de nuestra comunidad. Hay que decir que se han hecho este año 102 campañas de publicidad institucional, que se ha conseguido un total de 830.800.000 impactos publicitarios en el año 2020, que por cada una de las campañas informativas de publicidad institucional se han conseguido más de 8 millones de impactos, 8.100.000 impactos, que cada impacto nos ha costado aproximadamente dos céntimos de euros, que hemos asegurado la pluralidad informativa, más de 170 medios de comunicación han participado, un total de 177, que hemos garantizado la equidad y el reparto territorial, que se han comprometido en campañas de publicidad institucional un total de 15.043.000 euros, en servicios auxiliares de información agencias 2.069.000, que en resumen los créditos totales destinados en el año 2020 fueron un total de 17 millones de euros, un 15% más que en 2019, incremento motivado por la necesidad de informar a la ciudadanía sobre recursos y servicios públicos en plena pandemia del COVID-19 y durante el confinamiento. También queremos destacar que se ha destinado un 58% más a las radios y un 34% más a los digitales. Creemos que esto era una de las grandes fallas de la distribución de nuestros recursos en las campañas de publicidad institucional, que la mayoría de las consejerías han crecido en información a la ciudadanía y que toda esta información, consejería por consejería, no sé si soy capaz de ver esto aquí, que toda esta información la tienen desglosada en nuestra página de transparencia, consejería por consejería, medio por medio, de tal manera que todos los ciudadanos y todos los medios de comunicación, como nos comprometimos, serán capaces de saber qué se ha destinado a cada uno de los medios consejería por consejería. Es un compromiso de transparencia ineludible. Saben que lo publicamos el año pasado, lo hemos publicado este, seguiremos haciéndolo todos los años para que la transparencia sea máxima en esta Administración. Les dejo ahora con el consejero de Fomento para que les explique el nuevo decreto de lucha contra incendios. Muchas gracias, vicepresidente, portavoz. Efectivamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana, por decreto, el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León. La finalidad de este decreto que aprueba este plan es garantizar una respuesta eficaz y homogénea frente a los incendios no forestales y demás situaciones de emergencia, mejorando así los tiempos de respuesta, la calidad del servicio y su interoperabilidad con el resto de servicios del Sistema de Protección Ciudadana de Castilla y León. Es un decreto, un plan esperado, importante, en el que llevamos mucho tiempo trabajando. Partimos de una base, es que los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos, los sepéis en ese acrónimo de Castilla y León, están entregados por aquellos profesionales, aquellos medios materiales asignados a la actuación de prevención para evitar y disminuir los incendios no forestales, para prevenir y evitar disminuir los accidentes y para extinguir los incendios cuando se producen, dar protección ciudadana en cualquier situación de emergencia y actuar en salvamento y rescate de personas y bienes en esas situaciones. Estos servicios son de competencia municipal. Hay una ley básica estatal, que es la Ley de las Bases del Régimen Local, la 7.85, que establece el deber de prestar, es una competencia de las entidades locales el prestar este servicio público. Estamos hablando que es obligatorio para los municipios de más de 20.000 habitantes y para los de menos también lo es, pero pueden ser sustituidos por las diputaciones en caso de insuficiencia a la hora de prever y posibilitar este servicio público. La Junta de Castilla y León tiene un papel, un papel que le marca la Ley 4.2007, nuestra Ley de Castilla y León de Protección Ciudadana. Y, bueno, pues ese papel es que dentro de la autonomía y de la potestad de autoorganización municipal, que hay que respetar, porque está en el artículo 141 de la Constitución, tiene que regular aquellas situaciones para que se preste de forma eficaz y homogénea el servicio en todo el territorio de Castilla y León y con la calidad y la interoperabilidad necesaria. Para eso es para lo que se aprueba este plan por decreto. En definitiva, el plan sectorial hoy aplicado se aplica a esos servicios municipales, de las entidades locales, de forma que todos los actos y disposiciones que adopten estas entidades en sus competencias y en función de sus disponibilidades presupuestarias tienen que adecuarse a este plan de mínimos, que por lo tanto siempre podrá superarse y mejorarse por las administraciones locales titulares, por los ayuntamientos y por las diputaciones. Es un plan que, bueno, pues tiene distintos contenidos. Establece cuál es la distribución mínima de los parques de bomberos en el territorio de Castilla y León. Establece una serie de zonificaciones de áreas de intervención, que llamamos 105 en toda la comunidad, para cubrir el servicio de manera que, por tiempo no superior a 30 minutos, se pueda garantizar la prestación del servicio y, por tanto, con carácter homogéneo cualquiera que sea el lugar donde se produce esa incidencia. El plan define la tipología de los parques de bomberos en función de las características de cada área de intervención, teniendo en cuenta y regula la presencialidad del sistema, los tiempos de salida, cuántos intervinientes tiene que tener en esa salida cada parque por turno, las dotaciones y equipamientos que tiene que tener y, por tanto, todos unos criterios mínimos en todos los ámbitos de configuración de esos cuatro tipos de parque, lo que llamamos el parque tipo 1, tipo 2, tipo 3A y tipo 3B. En definitiva, el tipo 1 son los parques ubicados en los municipios de más de 20.000 habitantes, que dan respuesta a su área de intervención, pero que tienen capacidad también, en virtud de acuerdos, para abarcar otras áreas adyacentes. Los parques tipo 2 son parques ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes, que atienden áreas de intervención, cuyos riesgos son mayores a los de la media del resto de la provincia, o bien que, teniendo unos riesgos similares a los de la media, deben ubicarse en el territorio de manera estratégica para el adecuado apoyo y para la adecuada respuesta para cumplir ese tiempo, esos 30 minutos de intervención máximo. Los parques tipo 3A son parques ubicados también en municipios de menos de 20.000, donde atienden áreas de intervención en los que los riesgos son inferiores a la media del resto de las provincias. Y el parque tipo 3B son parques también en municipios de menos de 20.000 habitantes que atienden tareas de intervención en lugares, en áreas cuyo riesgo es poco significativo y no justifica la existencia de un parque superior. Estamos hablando de un servicio de disponibilidad permanente, 24 horas, 365 días al año, y a través de un plan que permite a las administraciones locales plantear alternativas a lo establecido en el plan. Es decir, en cuanto a la tipología y características de los parques, pueden plantearse una alternativa siempre y cuando dentro del área de intervención garantice la respuesta homogénea que es lo que pretende el plan. Finalmente, no se establece un plazo de implantación porque en principio lo que tienen que hacer es priorizar las administraciones a las que va dirigida la intervención a partir de la entrada del plan. No obliga a una adaptación, sino que todas las actuaciones que se realicen a partir de ese momento sí que tienen que adaptarse conforme a sus disponibilidades presupuestarias a los mínimos establecidos en el plan sectorial. Recoge y aprovecha también los medios existentes actualmente, pero tampoco los instituye. Tienen que ser medios que permitan que la arquitectura de los parques en la provincia cumplan con los requerimientos mínimos del plan. ¿Cómo se ha determinado el área geográfica? Pues se ha determinado en virtud de la geografía, de la demografía, de la vulnerabilidad, las infraestructuras críticas que pueda haber y especificidades de riesgo, es decir, riesgo de inundaciones, riesgo de mercancías peligrosas por ferrocarril, numerosos riesgos que son los que evalúan y determinan una determinada zona de intervención y un determinado tipo de parque para ser estructuralmente puesto en todas estas zonas. Bueno, la organización, como ya dije antes, son 105 zonas, son zonas de carácter funcional y, por tanto, son para seguir un criterio, en definitiva, con una capitalidad del parque correspondiente según la categoría y permitir cumplir con esa isocrona, con esos 30 minutos de intervención. Termino ya diciendo que el decreto ha sido de un plan muy participativo, llevamos mucho tiempo trabajando con representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias, las centrales sindicales, UGT, Comisiones Obreras y CESIF. Se ha dado audiencia hasta 28 entidades, por supuesto, a todas las diputaciones provinciales con participación y aportaciones de algunas de ellas, a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, a la delegación del gobierno, a la Federación Regional de Municipios y Provincias, que estuvo especialmente en el grupo de trabajo, a los sindicatos, UGT, Comisiones, CESIF y también USO, también tuvo participación en la información pública y, bueno, pues ha recabado el informe del Consejo de Cooperación Local, de la asesoría jurídica y del Consejo Consultivo. Por tanto, esperemos que sea un punto de partida en el que cualquier adaptación, cualquier actuación, cualquier inversión, cualquier nueva línea de actuación de las entidades locales tiene que ceñirse a estos mínimos y, en su caso, superarlos si eso lo consideran adecuado. Decir, finalmente, que, bueno, en cuanto a la financiación de este plan sectorial, es decir, quién paga la realización y la implantación de este tipo de parques, su personal, hay que decir que, en primer lugar, son las entidades titulares de los servicios en sus respectivos ámbitos. Sin perjuicio de ello, la Junta de Castilla y León ha previsto una línea de apoyo específico a las diputaciones provinciales, una línea de apoyo de 10 millones de euros en cinco años que se estrenará este mismo año con los primeros dos millones de euros que se distribuirán entre las diputaciones de conformidad con los criterios que viene utilizando la consejería competente en materia de administración local, la consejería de presidencia para la distribución de los fondos en el ámbito de administración local. Aparte de esos 10 millones en cinco años, seguiremos con en torno a un millón, más de un millón de euros en esos cinco años de formación por parte de la Junta de Castilla y León hacia el personal de las distintas entidades locales titulares de estos servicios. Por tanto, un decreto importante y que esperemos redunde en obtener con la colaboración de todas las administraciones competentes ese servicio más eficaz, de más calidad, más rápido y desde luego en un ámbito tan importante para la seguridad y la protección ciudadana que es la prevención, la extinción de incendios, el rescate, el salvamento. Muchas gracias. Bien, sin perjuicio de lo que les pueda relatar posteriormente tanto la consejera como la ministra de Sanidad que saben se encuentran hoy reunidas aquí en el Consejo Interterritorial que se celebra desde Valladolid. Sí queremos comentarles también que, bueno, como es conocido a través de nuestra página de transparencia y de la información diaria, la situación epidemiológica en la comunidad como en el conjunto de la nación se está deteriorando de manera constante y lentamente y que esta Junta de Gobierno, este Consejo de Gobierno de hoy ha analizado el documento de actuaciones en respuesta coordinada para el control de la transmisión aprobado por el Consejo Interterritorial el pasado 26 de marzo y ha decidido tanto a petición de la ministra como ha sido siempre nuestra política a lo largo de esta crisis asumirlo como propio y asumirlo como guía de actuación para los próximos días. Esto va a traer consecuencias inmediatas que es que el próximo lunes se dictaminarán qué municipios entran en periodos de nuevas restricciones como consecuencia de la aplicación de esta guía nacional del Consejo Interterritorial. Saben ustedes que a partir de una incidencia de 150 casos por 100.000 habitantes se cambian las restricciones se pasa fundamentalmente al cierre del interior de la hostelería y de las salas de juegos y apuestas. Esta medida insisto se tomará se anunciará el lunes con todos aquellos municipios que se encuentren por encima de esta incidencia. Insisto que hoy tienen la oportunidad de preguntar con posterioridad tanto a la consejera como a la ministra a este respecto que tendrán rueda de prensa a la una y ahora quedamos a su disposición para todas las preguntas que nos quieran hacer. Gracias, vicepresidente. También al consejero. Vamos a iniciar el turno de preguntas con Eva Marín de la cadena SER. Eva, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntar por un lado una explicación. Se va a empezar a vacunar a partir del bueno, ya a los nacidos en el 56 tanto en Valladolid como en Burgos. Se ha conocido esta decisión a través de los medios de comunicación, las redes. ¿Por qué no se ha utilizado otra vía? ¿O hay otra vía de comunicación directa desde el centro de salud o una carta enviada a los directamente afectados? Esa aclaración por saber un poco cuál es el mecanismo. Y por otro lado, acaba de decir el alcalde de Valladolid que no entiende las razones de la Junta para no poder celebrar los actos de Semana Santa en Valladolid. Incluso las cofradías han trasladado al ayuntamiento que ha habido llamadas amenazantes por parte de la Junta. Y es más, también el alcalde ha hablado de inquina hacia los actos programados por el ayuntamiento de Valladolid por parte de la Junta. ¿Qué tiene que decir al respecto? Gracias. Bueno, sobre la campaña de vacunación yo creo que es mejor que le trasladen la pregunta a la consejería que va a comparecer luego por no restarle ni tiempo ni protagonismo con respecto a las manifestaciones del alcalde diciendo que no lo entiende. Bueno, yo conozco bien al alcalde y entiendo que no lo entienda. No tengo más que decir sobre llamadas amenazantes eso simplemente es una calumnia. Pero que el alcalde de Valladolid no lo entienda pues es lo normal. Seguimos ahora con Castilla y León Televisión. Ana Rayaces, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, me gustaría preguntarle al vicepresidente finalmente parece que se han aplazado después de Semana Santa esa aplicación de las restricciones que todavía no conocemos. Me gustaría saber si usted no cree que eso es precisamente salvar la Semana Santa porque es algo que ustedes habían dicho que no iban a hacer y si está también sobre la mesa el cierre perimetral de las provincias. Muchas gracias. Bien, esto es aplicar la seguridad jurídica que es exactamente lo que dijimos que íbamos a hacer. Nosotros no hemos relajado ninguna medida antes de Semana Santa. Hemos tomado todas las medidas que se nos solicitó y en las que estuvimos completamente de acuerdo para mantener los niveles de alerta. Saben ustedes que hemos estado en el nivel de alerta máximo en todas las provincias cuando estaban con incidencia incluso en algunas con ocupaciones que nos hubieran permitido relajar las medidas. No lo hemos hecho. Hemos mantenido toda la comunidad en nivel de alerta máximo. Por tanto, no creo que sea justo ni se compadezca con la verdad decir que nadie ha salvado la Semana Santa porque hemos mantenido a toda la comunidad en el nivel de alerta máximo. Incluso, a pesar de que ha habido muchas peticiones por parte de sectores y de medios de comunicación diciéndonos que relajásemos las medidas cosa que nosotros no hemos hecho. Por tanto, lo que estamos haciendo hoy es adoptar un acuerdo con respecto a un documento del Consejo Interterritorial de esta semana pasada que no hemos podido tomar con anterioridad hasta el día de hoy y adoptarlo, eso sí, con la seguridad jurídica porque también se nos ha dicho en repetidas ocasiones no adoptéis acuerdos de hoy para mañana porque eso causa un perjuicio que es irremediable. Por tanto, lo hacemos en el primer día que se publica el boletín que es el próximo lunes que es donde vamos a tomar el acuerdo y entrará en vigor el martes. Sí, continuamos y lo hacemos con Óscar Rodríguez de la Agencia EFE. Óscar, adelante. Hola, buenos días. Entiendo lo que contesta ahora el vicepresidente, pero ha habido comunidades autónomas que no es que no hayan aligerado medidas, sino que han tomado medidas restrictivas. Dentro de la prudencia que han apelado siempre, no sé hasta qué punto esto no ha seguido esa línea a la hora de tomar alguna medida como la que le planteaba la compañera anterior, del cierre perimetral, por ejemplo, teniendo en cuenta que hay provincias que están por encima de 220 casos. Hablamos de Burgos, Palencia, Segovia, Soria, donde casi tiene más riesgo ir a estas provincias que ir a todas las comunidades autónomas que tenemos limítrofes, donde las incidencias acumuladas son más bajas. La pregunta es por qué no han adoptado el cierre perimetral de alguna de las provincias que están más afectadas y por qué no teniendo lo que hacer. Ustedes hablan de que se ajustan al marco jurídico, pero podían haber tomado alguna medida de manera anticipada. ¿Por qué no lo han hecho? Gracias. Bueno, nosotros hemos tomado una medida de manera anticipada, insisto, que es la de mantener en el nivel máximo de alarma a toda la comunidad, en el nivel máximo de alarma. Toda la comunidad se ha mantenido en nivel de alerta, cuatro, con todas las medidas restrictivas que correspondían al semáforo. Hemos mantenido el confinamiento perimetral, autonómico, como se ha mantenido en todas las comunidades. La incidencia en nuestra comunidad, he de decirles, que no es ni era ni es en este momento de las más altas de nuestro país. Estamos en la posición número 10, número 11, dependiendo si uno lo mida a 14 o a 7 días por nivel de incidencia. Por tanto, no es esta comunidad la que ha mantenido un nivel de restricción menor. Todo lo contrario, hemos mantenido el nivel de alerta máximo, cuatro, a la comunidad, siendo una de las comunidades con incidencia más baja, estando por debajo de la media de la incidencia nacional. Por tanto, no se corresponde con la verdad decir que no se han tomado medidas restrictivas, porque, insisto, se ha mantenido el nivel de alerta máxima. Sobre el confinamiento perimetral provincial, he de decirles que nosotros hemos discutido esto ya en varias ocasiones y queremos que las medidas que se toman tienen que ser cumplidas con efectividad y que aquellas que no se cumplen con efectividad no tiene mucho sentido tomarlas. tenemos una comunidad que tiene 94.000 kilómetros cuadrados y 3.000 municipios. Esta comunidad ni tiene la misma composición geográfica ni de marcaciones que tienen otras comunidades. Es imposible hacer cierres por municipios en una comunidad que tiene 3.000 municipios y 94.000 kilómetros cuadrados. Por tanto, nuestro mensaje esencial en Navidades y el mensaje del confinamiento es no se viaje de un sitio a otro. Yo creo que con esto es suficiente. Es verdad que cuando tomamos medidas restrictivas pues es que tomamos medidas restrictivas y cuando no las tomamos es que no las tomamos. Pero, bueno, ya llevamos un año en esta situación. Sabemos muy bien que cuando se anuncian medidas restrictivas pues tienes críticas porque las anuncias, cuando no las anuncias las tienes porque no las anuncias. Pero, insisto, la realidad es esta comunidad en nivel de incidencia está dentro de la incidencia más baja de España, ha mantenido el nivel 4 de alarma, ha mantenido las medidas, acaba de adoptar en menos de una semana hacer suyo el documento del Consejo Interterritorial en el primer consejo de gobierno en el que esto ha sido posible y yo creo que hay que dar un mensaje de responsabilidad, de seguridad y de certidumbre porque también se nos acusa cuando tomamos medidas fuera del Consejo de gobierno o en consejos extraordinarios de tomar las medidas precipitadamente y de no generar certidumbre. En cualquier caso, el mensaje a nuestra población es la incidencia está creciendo, tenemos que ser conscientes de que tenemos que protegernos de una cuarta ola, no tenemos un nivel de protección inmunológico aún suficiente y nuestras recomendaciones siguen siendo las mismas de siempre, eviten el contacto social innecesario, eviten los lugares de interior mal ventilados, mantengan las medidas de seguridad y yo creo que no hay mucho más que decir a este respecto. Damos la palabra a continuación a Beatriz Consuegra de la Agencia Europa Press. Beatriz. Buenos días, sobre las medidas del lunes tengo una duda, ¿se van a anunciar por el boletín oficial o va a haber consejo de gobierno extraordinario? Y luego, ha hablado de cerrar hostelería del interior, gimnasios, también se encerrarían los centros comerciales y ha dicho que no recomienda viajar de un sitio a otro, pero al mismo tiempo la Junta de Castilla y León está haciendo una campaña de publicidad de Castilla y León en Castilla y León invitándonos a viajar dentro de la comunidad y a conocer otras provincias. ¿Cómo se compadece esto con este mensaje? Gracias. Bueno, yo creo que la gente aproveche para conocer su provincia, para conocer su comunidad no es una mala cosa. De hecho, nosotros lo que creemos es que es mejor que la gente disfrute de los 94.000 kilómetros cuadrados de superficie que tiene esta comunidad y evite situaciones de mayor riesgo. Yo, desde luego, mi consejo a la gente es que permanezca en cualquiera de los innumerables parajes que tiene esta comunidad y que eviten lo posible el contacto social. Sobre si la medida se va a tomar en consejo extraordinario con el consejo del lunes. Esta semana no ha habido consejo del lunes porque no había consejo de jueves y se decidió hacer un solo consejo el miércoles y las medidas se adoptarán en el consejo del lunes. nos vamos al mundo de Castilla y León allí tenemos a Ricardo García Ricardo cuando quieras Sí, hola buenos días yo le quería preguntar vicepresidente si esperan que como usted ha dicho la incidencia acumulada está subiendo si se espera que en algún momento pueda coger tanta velocidad como ya lo hizo en la tercera ola que hubo ese repunte tan rápido o si bien confían en que sea solo una cosa puntual y que no llegue a sus extremos Gracias No, nosotros estamos en la peor de las hipótesis siempre porque es nuestra obligación nuestra obligación es manejar siempre la peor de las hipótesis por eso insisto hemos mantenido el nivel de alerta máximo durante todos estos días a pesar de que la incidencia no era ni mucho menos de las más altas de la comunidad hemos avisado y hemos advertido esto con anterioridad y de manera reiterada existe una presencia predominante de la variante británica existe el ejemplo de lo que ha ocurrido en Europa y podemos volver a tener un crecimiento acelerado en unos días lo que estamos viendo no parece corresponderse a esa situación porque sí que estamos viendo un crecimiento pero que no es un crecimiento tan explosivo como fue el que ocurrió después de las navidades pero no podemos descartar esto si no somos capaces de frenar el contacto social de estos días y quiero decir que esa es la razón de que insistamos en evitar el contacto social en estos días el contacto social la movilidad las vacaciones el contacto con desconocidos es lo que provoca una ola detrás de otra lo provocó después de las vacaciones de navidad después de las vacaciones del verano esto a excepción del alcalde de Valladolid lo entiende casi todo el mundo pero creo que es importante remarcarlo por qué no queremos que se celebren actos por qué no queremos que se produzcan aglomeraciones por qué no queremos que se produzcan aglomeraciones porque son contactos con no convivientes que pueden producir episodios de transmisión insisto que esto lo entiende todo el mundo y cuando nosotros decimos que hay que evitar episodios de aglomeraciones o de riesgo de contacto lo decimos cuando es el 8 de marzo cuando es Semana Santa cuando es el fútbol cuando es el baloncesto la petanca los juegos de chapas no tenemos especial predisposición con ninguna cosa queremos evitar contacto social episodios de aglomeración episodios de acumulación de multitudes insisto que esto a excepción del alcalde Valladolid lo entiende casi todo desde el norte de Castilla sigue esta rueda de prensa Susana Escribano Susana adelante hola buenos días vicepresidente consejero de Fomento al vicepresidente le quería preguntar si han hablado ustedes con los responsables del sector de hostelería y con los ayuntamientos de las capitales de provincia en las que ya con los datos de hoy es muy difícil que no que no que se salven de aplicar esas medidas el lunes y que les han transmitido si si ustedes se han puesto en contacto con ellos y les han comunicado la posible toma de esas medidas y luego al consejero de Fomento si el plan este que nos ha explicado si no hay un plazo de tiempo para poner en marcha toda esa red de de centros de parques de bomberos y de centros de atención ¿cómo se garantiza que la población de Castilla y León tenga un servicio homogéneo en todo el territorio? Gracias Sí, sobre si nos hemos puesto en contacto con los responsables de la asociación de hostelería sí, nos pusimos en contacto ayer estuve yo personalmente hablando con el señor Lavaraga que creo que hizo un comunicado a los medios él me manifestó su comprensión estaba viendo los números como lo mismo que lo estamos viendo todos naturalmente es un sector afectado y naturalmente pues tiene que hacer su trabajo que es defender a su sector como no puede ser de otra manera y nuestra obligación es comprenderlo también me he puesto en contacto se puso en contacto conmigo el alcalde de Burgos que estaba muy preocupado por la situación le dije que efectivamente la situación estaba empeorando en Burgos y que vamos a tomar medidas en este sentido que hemos tomado hoy que las anunciaríamos hoy me dijo que iba a emitir un bando por lo cual yo le agradecí porque es de agradecer pues encontrarse alcaldes preocupados por la salud de su población he de decirles que durante toda la crisis y yo lo he dicho siempre la inmensa mayoría de los alcaldes de nuestra comunidad se han mostrado preocupados por la salud y por colaborar ahí se ve claramente quien quiere colaborar y a quien le preocupa la salud de su población y a quien le preocupan otras cosas y es un lujo tener alcaldes como el alcalde de Burgos respecto a la cuestión planteada a este consejero bueno nosotros lo que hacemos es no establecer un plazo de implantación porque la responsabilidad de llevar a cabo la efectividad del plan y la mejor protección de sus ciudadanos la tienen las administraciones prestadoras del servicio público son las entidades locales por lo tanto hay que adecuarse no podemos forzar las entidades locales respetando su autonomía y su autoorganización imponerles un plazo cuando tienen pues las posibilidades económicas que tienen y las de gestión derivadas de la contratación de personal público que conlleva una serie de dificultades sobre todo después de la ley de estabilidad del año 2012 y en consecuencia hay que tener esa responsabilidad de ese realismo y descansa en la responsabilidad que sin duda ninguna tienen las entidades locales titulares de la competencia que van a hacer todo lo posible para que esto se lleve a cabo cuanto antes turno ya para Miriam Antolin del diario ABC Miriam Buenos días yo quería preguntarle si conoce el porcentaje de las personas mayores de 80 años que ya están inmunizadas en la comunidad y por otra parte cuál va a ser la estrategia de vacunación para la población general con AstraZeneca porque ya se ha llamado a las personas que tienen 65 años no sé cuál será el siguiente grupo y cómo se va a hacer gracias Bien sobre el porcentaje de población mayor de 80 años que está vacunada se publica todos los días se publica a diario está en la página cualquier ciudadano puede entrar hoy y ver qué porcentaje de los mayores de 90 qué porcentaje de mayores de 80 y lo puede ver también provincia por provincia cual le remito a los datos publicados he de decir que estamos liderando el conjunto de la de la vacunación en nuestro país que estamos casi tres puntos por encima de la media en cobertura de vacunación con lo cual estamos muy satisfechos porque nuestra cobertura poblacional insisto es la primera o la segunda depende de cuando hagamos el punto de corte semanal con respecto a la otra pregunta yo creo que es mucho mejor que se la hagan a la ministra y a la consejera que están tratando en este mismo momento ese mismo asunto Seguimos y lo hacemos con Alba Camazón del diario.es Alba buenos días Hola buenos días presidente y consejero yo quería preguntarles si nos pueden adelantar si lo van a decidir el lunes las restricciones de 150 de incidencia si se aplicará a partir del martes o si tienen previsto ya una fecha y si solo va a afectar a la hostelería o si la Junta de Castilla y León va a tomar medidas alternativas o reforzar las restricciones o reforzar los cierres no lo sé además de si está sobre la mesa además de lo que plantea el ministerio gracias Insisto que lo que se plantea desde el documento del Interterritorial para los niveles de alerta 3 y 4 la modificación sustancial es el interior de la hostelería y de las salas de juego y de apuestas y eso es lo que vamos a trasladar y entrará en vigor el mismo martes Pues nos vamos ya a Noticias Castilla y León Luis Falcón adelante Sí buenos días vicepresidente en primer lugar ¿por qué se está vacunando? ¿cuándo se van a vacunar el resto de provincias la población en general cuando ya se está realizando en Valladolid y Burgos? y después ¿a cuántos municipios puede afectar las medidas que van a tomar ustedes el lunes? Gracias Bien sobre el asunto de la vacunación le insisto que yo creo que es mejor pregunta para la responsable de sanidad que comparecerá a continuación pero no me resisto a decirles que cuando hay nueve provincias con una población de riesgo muy heterogénea porque hay grupos de riesgo que tienen más población en unos sitios que en otros porque hay más mayores en un sitio que en otro porque hay más personal esencial en unas provincias que otras obligatoriamente el resultado es heterogéneo cada día y cada semana hay una provincia que es distinta que está en una cobertura más baja pero eso se lo van a explicar mejor yo creo que la consejera y la ministra sobre el asunto de si se va a vacunar perdón en vacunar en Valladolid y en Burgos pues por la misma razón porque es heterogéneo y por tanto se va a empezar allí donde se ha acabado con los grupos esenciales entonces el porqué es porque es heterogéneo insisto que esto va a ocurrir a lo largo de las próximas semanas habrá cada semana unas provincias que estarán mejor que otras pero que según van pasando las semanas estas provincias van cambiando dependiendo un poco del ritmo de vacunación lo que nos tiene que importar es estamos vacunando a buen ritmo si estamos vacunando más rápido que nadie y estamos vacunando por encima del 87 90 90 y tantos por ciento de las dosis administradas en la misma semana por tanto nosotros estamos muy satisfechos los datos en concreto ahora mismo son Castilla y León lleva con dosis completa el 8,30% de su población mientras España es el 5,5 es decir estamos tres puntos por encima de la media nacional y en una dosis administrada al menos una dosis en la población creo que estamos ahora por encima del 13 el 14 por ciento que también estamos primeros segundos en el conjunto de nuestro país por tanto nuestra campaña de vacunación va bien va rápido y lo que necesita nuestra campaña de vacunación es más vacunas nada más momento ya para dar paso a Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca Javier adelante hola buenos días pues una pregunta muy cortita es solo saber si solo se va a tener en cuenta la incidencia a 14 días para tomar estas decisiones o habrá que conjugarlo con algún otro indicador gracias si hay que conjugarlo con todos los indicadores que manejamos habitualmente ya sabe que para decretar un nivel de alarma se necesita el conjunto de los indicadores tanto epidemiológicos como sanitarios pero también sabe que en este momento insisto toda la comunidad está en nivel cuatro de alarma por tanto las nuevas restricciones entran en juego por esa modificación del semáforo que hace que se cierren los interiores con niveles de alarma inferiores porque por lo demás la comunidad sigue en nivel de alerta cuatro que es el nivel máximo de alerta en el diario de Burgos tenemos a Gadea Gutiérrez Gadea buenos días hola buenos días yo quería preguntar al vicepresidente por qué motivo se va a actuar por municipios si en el conjunto de la comunidad la incidencia acumulada a 14 días ayer ya era de 130 casos por 100.000 y en la mayoría de los grandes municipios hay tendencia creciente entonces es bastante de prever que el lunes se haya superado ese nivel gracias vamos a actuar solo por municipios porque creemos que en este caso es mejor y nos permite actuaciones más quirúrgicas y más limitadas y nos permite no extender restricciones a sitios en los cuales no es necesario por eso hemos tomado la decisión de hacerlo por municipios porque son sectores muy castigados en los cuales tomar una decisión de restricción allá donde no nos parezca necesario nos parecía ineficiente y también poco responsable para con los sectores que más han sufrido estas restricciones por tanto ese es el porqué de tomar las decisiones por municipios es el turno de Carlos Gil de la opinión de Zamora Carlos cuando quieras buenos días yo la pregunta era para el consejero de Fomento en la nota que han mandado no aparece el mapa de intervención no sé si lo van a hacer público en qué sitios y qué tipo de parques va a haber y luego con las cuantías de las subvenciones que ha dicho no parece que llegue para subvencionar por ejemplo actuaciones importantes como la que está pendiente en el nuevo parque de bomberos de Zamora no sé si eso se acogería a otra línea de subvención no lo van a apoyar o tendría que conformarse con lo que le tocará de este reparto gracias respecto a la a la zonificación entiendo que la nota de prensa puede ir acompañada y ir acompañada y si no haremos que vaya acompañada de esa información de las zonificaciones y la distribución lógicamente cualquier tipo de actuación en un determinado territorio es responsabilidad de la administración competente que lo presta y por tanto la ayuda estamos hablando que son 10 millones de euros más un más algo más de un millón de euros de formación en estos cinco años con dos millones doscientos y pico este año dos mil veintiuno y ahí es donde tiene que hacerse efectiva la participación de cualquier provincia de cualquier entidad que gestione este servicio de las ayudas de la junta que repito los titulares son los que tienen que asumir la responsabilidad presupuestaria de hacer efectivo el servicio esto es una ayuda a la implantación bueno pues dentro de los esfuerzos que puede hacer la junta de Castileón y sin perjuicio de que pueda haber otras líneas de financiación que puedan ir por otros derroteros que ahora mismo no están determinados pero lo cierto es que al día de hoy ahora ese es el compromiso asumido por la junta pues continuamos y nos vamos ya a Ileón donde tenemos a Elizabeth Alba Elizabeth cuando quieras puedes hacer tu pregunta buenos días vicepresidente yo quería preguntar por cuánto tiempo van a estar activas estas nuevas restricciones para los municipios que superen los 150 puntos de incidencia por 100.000 habitantes y al consejero de Fomento preguntarle si la provincia de León cumpliría esos mínimos de extinciones de incendios o de emergencias no forestales y también si hay ya alguna conversación más cercana con la diputación de León teniendo en cuenta que bueno según las últimas informaciones del superávit del presupuesto del año pasado por financiación no sería para acometer las obras las restricciones como en todos los casos permanecerán mínimo mínimo dos semanas respecto a la cuestión que me plantea a mí bueno yo creo que León tiene que hacer unas adaptaciones y unas implantaciones de hecho la diputación provincial lleva ya desde la legislatura pasada y esta legislatura en conversaciones que yo he tenido con el presidente y es público y notorio y conocido los medios de comunicación está realizando una serie de actuaciones para dotarse de la estructura que permita cumplir con estos mínimos e incluso pues si puede ser superarlos por lo tanto no me cabe duda que lo harán creo que es algo que se ha venido trabajando ya desde la legislatura pasada y que está dando pasos firmes en esta legislatura por lo tanto bueno pues ahí está la respuesta de la responsabilidad de la administración prestadora en este caso la diputación estará esa gestión y no nos cabe duda que harán lo que sea necesario pues es el momento de dar paso a Sergio García de Soria Noticias Sergio muy buenas yo quería preguntar al vicepresidente si ya está decidido que las restricciones se van a aplicar a términos a nivel municipal y si con esta movilidad que hay en Castilla y León en ciudades pues que tienen muchos pueblos cerca muchos pueblos conectados cerrar los bares o los gimnasios en una ciudad sin cerrarlos en el pueblo de al lado no es llamar a la movilidad bien insisto que se cierra el interior no se va a cerrar el exterior en ningún caso con lo cual creemos que el llamado a la movilidad no es no es muy importante pero nuestras recomendaciones siguen siendo las mismas a nuestras poblaciones que eviten el movimiento innecesario que eviten el contacto social y que eviten el interior yo no creo que nuestra población está pensando en cómo escaparse de las restricciones yo creo que nuestra población está pensando en cómo escaparse del coronavirus y yo creo que la inmensa mayoría de la población está colaborando y haciendo lo posible por disminuir la transmisión del virus y quien intenta eludir las restricciones y lo estamos viendo a diario pues lo intenta en cualquier ocasión hay que decir que también tenemos hoy el consejero de Fomento puede contarlo pues más de 500 multas y sanciones por más de 300.000 euros por reuniones y fiestas ilegales es decir que nuestro régimen sancionador y nuestras restricciones yo creo que están surtiendo un efecto pero también es verdad que mucha gente que está agotada y que tiende a saltarse las restricciones sean estas cuáles sean nuestra obligación como representantes públicos es dictar las normas y alentar a nuestra población al cumplimiento de las recomendaciones y de las restricciones que son inevitablemente necesarias en esta situación eso es lo que hacen los responsables públicos sensatos luego los hay de otra categoría para intentar cerrar el turno de preguntas de hoy vamos a procurar la conexión con Radio Nacional de España que no sabemos si será posible Paco Alcántara ¿estás ahí? buenos días pues va a ser que no y hoy ya no hay tiempo para más muchas gracias sí, sí, sí consejera pues ha dicho una cosa al principio de la hora de la prensa sobre unas declaraciones que supongo que son equivocadas sobre si la Junta o alguien en la Junta ha realizado alguna llamada amenazante a una cofradía y yo como portavoz de la Junta de Casial León me veo obligado a decir lo siguiente hemos mantenido una reunión con todas las cofradías de todas las provincias con todas las juntas de cofradías reunión pública y notoria en la que ninguna de las personas que estaban allí todo lo contrario puede decir semejante cosa nosotros en ningún caso hemos preferido ninguna amenaza esto es una afirmación calumniosa calumniosa y no se ha mantenido ninguna conversación telefónica por parte de este portavoz al menos ni por parte de nadie que yo sepa la Junta con ninguna cofradía por tanto me gustaría que el partido socialista y su representante ya sean alcalde o portavoz dejen de instalarse en la calumnia no vaya a ser pues que nos veamos obligados a tomar otras medidas sí únicamente decir a la pregunta que se hacía desde Zamora que en la nota de prensa irá a un link que lleva a una página de la Junta donde está toda la cartografía y todos los datos que echaba de menos pues ahora ya sí nos despedimos muchas gracias a todos Gracias por ver el video.